¿Por qué no responde? Aparecen los dos palitos azules. ¿Se cree que no lo veo? Y de nuevo me deja enleído. Vale, pues desde ahora paso de los Vengadores. ¿Me cago en Thor? ¿En Hull? Bueno, en Hull no, que cuando se vuelve verde se le va la cabeza. Pero usted, señor Stark, usted es el peor. Así que ya te puedes ir buscando otro yogurín. O mejor aún, búscate un Petit Swig. Claro, cuenta con ello, señor Stark. Ahora me estoy poniendo el traje, pero en dos segundos estoy allí. No pasa nada, que estoy bien. Sí, un poquito mal, pero bien. Mierda, se me han descosido las mallas. Esto me va a llevar tiempo. Y las de repuesto se están lavando. Pues nada, me tocará hacer una entrada húmeda. Espero que no se fijen. Mierda. I only cry when I love you I only cry when I hit the ground You only cry when I love you I only cry when I make a sound By the way, you all cry when I hear storms Si, la vez, pero bien. Vamos. Buenas noches.